Debelupano, seguimos aquí en el booth de Warner en el E3, segundo día del E3 de 2016 y probamos uno de los juegos que al menos a mi me emocionaron muchísimo tiene deficiencias, no se ve tan bien, pero ya entrar en el con los controles y ponerte el visor es otro boleto ¿De qué estoy hablando? De Batman VR Es impresionante, de verdad, les digo, es como estar dentro de Ciudad Gótica dentro de la Mansión Wayne, dentro de la Baticueva se ve, hay detalles, les digo, hasta donde puede la tecnología de PlayStation VR hasta lo que puede dar move, pero está ahí, o sea, te sientes Batman te pones los guantes, te pones la capa, te pones el manto, te pones todo o sea, eres Batman ¿Pero qué tiene de especial? Lo que probamos, lo que probamos hasta ahora fue los movimientos básicos no avanzas, no hay un stick para mover al personaje, no hay un, este, la cámara es abierta como en juegos pasados, este, es muy simple, la verdad es que es muy simple tienes el Batarang, también tienes un escáner, como tienes cuestiones de acción, como puede ser, este, salir con el gancho disparado y pasar al, este, al avión también puedes investigar y ese es el punto, pues, donde te sientes como el detective más grande del mundo en general, como les dije gráficamente, no es impresionante, sin embargo, la, es profunda, la inmersión es profunda y, y sientes que está, que estás ahí, está el vértigo y de verdad, es algo que, si todavía no, no tienen un gancho para adquirir Playstation VR Pruebenlo primero, prueben primero Batman y, y dense una idea que, tal vez, sea el producto para ustedes si tienen un Playstation 4 y tienen ganas de probar la realidad virtual Soy Rodrigo Cortés, sigan nuestra cobertura en levelup.com en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, este, YouTube nos vemos en la siguiente cápsula ¡Au!